hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos al torch light 2 y en esta ocasión os traigo la pistolera que es 28 no es 30 todavía pero es que me han dado este arco el que van de dar dorado un arco dorado lo encantado recibió dos encantos y no es tan fuerte como el anterior porque el anterior tenía un poder creo que de 176 178 y este creo que 174 174 con dos encantos no sé dónde se ven los encantos aquí no lo dice cuántos encantos tiene encima pero es dorado ya veis que es dorado hasta allí que es dorado y le puse también una piedra que había conseguido 10 manadas tolen un hit a roba dos man 10 manadas por cada golpe pero bueno vale pues me ha salido entrar en esta mazmorra en esta mazmorra que tenemos aquí así que vamos a entrar qué te parece el juego dale like comenta lo comparte como siempre te digo y poco esto un poco mecánico todo vamos a ver qué es eso la tuerca asesina ah por cierto tengo que decir que me he gastado mucho dinero estaba en 30 y pico mil pero me he gastado mucho dinero en botellas de este calibre las cuadradas son mucho más caras pero en usar este pero tienen más de más capacidad y más son las más caras de hecho son las más caras que hay así que bueno he decidido comprarme esa para poder arriesgarme porque ahora no me dan mucho porque estoy viendo qué son estos me mueran mueran de charrancos me dan botellas creo que son estas botellas de healing grandes y gigantes o sea que me dan las gigantes que son jugué estas son las gigantes vale las redondas bueno mira está bien pero en todas partes va a conseguir estos bichos bueno mira también me dan de maná perfecto bueno que te está pareciendo coméntalo compártelo suscríbete si no estás y pronto se acerca el 3 pero entonces se acerca el 3 pero antes quiero llegar este a un nivel bastante alto no sé si llegaré a 100 pero me gustaría va a ser difícil va a ser difícil porque a medida que va subiendo de nivel se va haciendo más complicado vamos a la medida para nada ehm uff ¿está dispara el golem no? ¿lo habéis visto? mira 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 dispara el golem no tengo que no se lo que hace ok a ver entonces tenemos esto que no me interesa vale no me interesa esto lo vamos poniendo ahí para venderlo ¿eh? ¿eh? esto bueno mucho mejor que el mío oh ¿pero qué haces? este ok ahora sí y esto lo dejamos aquí y esto para allá ok ¿este lo puedo poner aquí así de unas? no puedo tengo que ir a una a la ciudad a algún sitio que me la quiten esa piedra de todas maneras este arco que es dorado no es lo mejor que he podido conseguir o sea lo mejor que el que tenía yo no sé dónde me dieron el que tenía estaba muy bueno este es de los que dispararon lentejas bueno mira de oro si podemos salir con 20 pero lo dudo con medio a mil batallitas listo pero lo bueno es que como robo maná por cada golpe eso me ayuda a no gastar tanto maná a ver vamos a continuar por aquí mira mira como sube el maná a ver eso es una buena ventaja me gustaría conseguir la ropa dorada incluso encantar a toda la ropa pero claro aparte que el carro no bueno no es tan caro se puede pagar con las moneditas que tengo vamos a meterlo por aquí a ver que había vamos a meterlo por aquí a ver que había a ver que había por aquí quizá este está cerrado estoy aquí escondido a ver vengo a recordarme que del otro lado me falta avanzar vamos a meterlo por aquí a ver ¡Uy! ¿Esta bola? ¡Listo! ¿Hay una embosser? ¡Que cuesta! Ok. Tengo que recortarme y me falta el otro lado. ¡Uh! Bueno. Al menos puedo robar. Eso es bueno. Robar maná. Esa piedra me gusta. Se la puse sin querer porque es dorada. Creo que es dorada. A ver. Sí es dorada. Pero no me había fijado que robaba maná. ¡Perfecto! ¿Ves? ¿Qué tenemos? ¡Tab, tab, tab! ¡No! ¡Ni lo veo! Lo que no es azul. ¡Ni lo veo! Mira esta piedra. ¿Qué? Armadura y whip-bomb. Vale. He visto que estos pantalones me vienen mejor, pero no los puedo utilizar todavía. Ajá. Vamos a avanzar. Buenísimo. Me gustan los gráficos del juego. La verdad. Ya lo habéis visto. Si no... No le voy a ser dedicado tanto tiempo. Toca bajar. No le voy a ser dedicado tanto tiempo. No. 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 ありón. Para abajo hay otro. Creo que vio por las escaleras, ah. Estoy seguro. A ver si hay este. ¡Ey! ¡Muere! Vale. O sea, toca bajar. Sí o sí, toca bajar. A ver, que me queda por aquí. No me queda nada. Vale. Empieza rápida. Seguimos siendo 28. Sí, me gustaría llegar a 30 en este vídeo. ¡Vamos! Ahora se le quita. ¡Adiós! ¡Uh! ¡El golpe! ¡Porquerías! ¡Ay, mi tigre pelea bien! ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¡Como caché clavos! ¡Como caché clavos! Vale. Creo que me queda alguien por aquí. Y luego ya nos vamos para abajo. Cuidado. Ok, toca bajar. Bajar. Y vamos a ver que nos conseguimos abajo. Ok. Estamos en la planta inferior. ¡Vamos! 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 17. Que por cierto, ¿cuánto tengo? 18. Mmm... Cuesta llegar a 20. Aquí arriba no hay nadie, ¿no? Ok. ¿Quién dispara esto? A ver, ¿no? ¿Muere? Bien. Veamos. unos pantalones 30 para que no me gustan no me gustan me matan que me matan no me de cuenta en town no me de cuenta me descuide aparte que es verdad que tengo al tener las botellitas pequeñas vamos a vender no me di cuenta y al tener las botellitas pequeñas pues me perjudico a ver este es mi inventario personal y este es el que estoy guardando estas cositas esto lo voy a usar yo y esto lo puedo usar yo a ver, si, si vale a ver, aquí, en este ah, tengo solo una pistola, un tremendo pistola, por cierto espera con celas vamos a poner aquí las botellitas estas vale y voy a utilizar estas esto no me vuelve a pasar vamos, vamos a intentar ver si consigo esa más morra y entrar lo que no sé a ver si tengo que empezar otra vez de cero yo creo que no, yo creo que no es esta es la mecánica la otra o si no lo sé yo creo que no es esta yo creo que no es esta era mecánica la otra vamos a ver esta ya está hecha yo creo que tu puedes volver a entrar y volverlas a hacer yo creo que tu puedes volver a entrar y volverlas a hacer uy, se fue el waypoint no yo creo que será aquella vamos a intentar llegar vamos a intentar llegar pero creo que vuelven a salir los bichos no estoy muy seguro que en teoría bueno, está bien porque te dan premios y tal, pero alguien salió por ahí lo bueno sería que no salieran para que no te molestaran y llegues a tu destino si, ya los ha matado, claro bueno, puede ser que no salgan otra vez creo que es este el que entré antes si, es este es este aunque no sé si están muertos los bichos vamos a bajar por aquí mira, me quedaron cositas vale lo bueno es que es este mira, lo golpea lo hizo para atrás bueno, lo tuve ahí eh, como se dice encerradito hey solo entra los uuuh fue esa explosión mira ¿habéis visto que me quitó toda la vida? que no sé cómo no me morí fue esa explosión bueno, vamos a bajar hay que protegerse de las explosiones pero me es difícil no no suelo correr cuando hay una ¿ve? creo que estaba por aquí la escalera vale creo que hay que bajar no, creo que sí es aquí creo que fue aquí donde yo morí creo que es uno de estos el boss ¿no? mira es que hay que matar a las otras cosas a eso ralentiza y te va quitando vida creo listo listo ¿cómo me ha costado? me ha costado hasta una vida buh pobre herida blanca pero cuando me dio el arma que yo vi que hacía mystery bow y dorado buh me emocioné mucho aquí están disparando así que ¿qué son los ojos? puede ser yo creo que aquí yo creo que aquí mínimo subimos un nivel creo me lo merezco al menos por haber muerto todo tope vidas y eso vamos como vienen estos están arriba todos suman que sean dos moneditas es que esos explotan que graciosos bien 29 29 pero no voy a poner todavía las habilidades lo bueno es que me sube el mana como dije mi gato mi gato pasó por aquí no sé que le hicieran nada a ver vamos vamos a ver vamos a ver que hay aquí arriba un chest ok vamos a ver empezar a empezar a 157 nada esto es 29 no lo puedo usar necesito el nivel 34 vale esto no está mal esto 29 también 13 esto venderlo vale entonces vamos a poner esto ahora yo pienso ponerle a este que lo utilizo mucho y aquí la vida para mí es vital lógicamente un foco y otro foco no y otra vida ok vamos a ver que hay arriba bien me hace lejos cuidado 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 bien eso los críticos en la vida hay que subir todo uy con este gano mana vale un poquito de oro que no me viene mal uy abajo está un bicho gigante un bicho gigante uuuh besó los ojos si corre 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 mira 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 todo sea por el oro son las que no he explorado espero recordarme espero recordarme vale vale he visto ya la puerta que va hacia abajo pero todavía no vamos a entrar todavía queda algo por descubrir y en el mapa por aquí abajo pero me queda retirado vamos a ver que hay ah y aquí arriba no y aquí arriba vamos a ver aquí arriba no hay nada si si hay si hay si vamos todo lo que sea pillar pillamos porque entre estas cosas hay scrolls scrolls de volver a la ciudad de identificar objetos sin identificar ajá vale porque va a estar cerrado porque la salida está hacia abajo yo voy pillando todo creo que me han visto no esto sí scrolls de identificar cogemos todo todo me gustaría una especie de vampiro en el arma una piedra que me permitiese no sé si existe me permitiese recuperar vida por cada golpe vale estas botas ahí está está en vida te da más de vida y más de maná vida tengo 1700 a ver ajá no esta te haría la piedra bueno no pasa nada vámonos vamos a enfrentarnos por aquí golpetazo golpetazo que me dieron por ahí ok quiero limpiar lo máximo posible que me dieron que me dieron una piedra mana esto leo un hit mira ves si vas robando mana por cada golpe en cada ropa que tengas con piedra pues esta forra de piedra ¿cómo bajamos? por aquí uy el parrito el parrito vale bueno mira vale la pena venís creo hemos llegado ya a los 2000 de ahora sí a 2022 en vez de 2022 tengo vale vamos a intentar salir de aquí sin recibir mucho daño vamos y vamos a enfrentarnos al bicho ya somos 29 eso es importantísimo ya en el próximo uh golfer bueno somos 30 es un paso no sé no sé cuál es el máximo de nivel pero espero que sea más de 50 no te pasa vale malo 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 a ver este electrical damage electrical damage vale eso es lo que vamos a tener ahí uh vamos a dejarlo aquí esto ya lo puedo usar y esto ya lo puedo usar entonces este de aquí vamos a intentar quitarle las piedrecillas si es que puedo déjalo vale el pet no tiene nada si tiene vamos a enfrentarnos entonces uff los ojos vamos a enfrentarnos entonces al becharraco al becharraco que está allá abajo y se bajará por aquí ya hemos limpiado todo esto perfecto bueno te puedes quejar toda la mazmorra incluso con muerte incluida esto tiene mala pin me huele a muerto si te dan cosas por aquí es porque lo que viene es muy feo y ahora bueno el artificiero tengo que tener cuidado con la vida la vida vale mi maná se mueve la piedra esa te imaginas que empiecen los ojos ahora a tirar maná maná bien está listo que bueno vale me dieron una pota doradas 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 estas son para ver ser que es obligatoriamente primera vez que veo eso esto hace mucho daño está para guardarlo y esto para vender vaya por dios bicharracos de botas doradas una pena que se para ver si es un verser que lo sé que y ese verser que el que sea de nivel ojo nivel 28 no tengo nivel 68 bueno ya estamos listos subimos yo espero que te haya gustado no hemos llegado al nivel 30 como planteaba lo o quería pero pero estamos en un nivel bastante bonito 29 y este es lo que me pedía este no recuerdo guardia tenemos que retornar entonces aquí creo que hay waypoint hay que ir aquí para entregar esa misión vamos a entregarla esta misión parece parece el arma pero éste está buenísima en lila fíjate este es lila pero hace más daño que el mío pero no tiene ni siquiera agujeros voy a guardarlo ok ok vamos a vamos a meter aquí las botas que es importantísimo vale esto vamos a quitar porque tengo aquí unas buenas vamos a dejar esto también vamos a dejar esto también este también wow mira este este hace bastante daño pero es lento vamos a ver si le podemos poner una piedra pasa que este es dorado ay me da rabia dejarme ese y tirado menos 4 tuvo el arma per hit daño eléctrico daño 4 de manada robo no un metro de bow crossbow pistol long one range masiete fire damage con B15 15 está bueno éste vamos a poner uno de éste este y vamos a utilizarlo a éste lo quiero dejar porque éste no sé para quién será bueno y éste lo vamos a dejar aquí también y vamos a vender vamos a vender y éste lo voy a vender con mucho dolor que no sé pues sí lo voy a vender porque es que tengo tengo los otros vamos a ponernos éste aquí con dolor también porque prefiero el dorado pero bueno si no se puede no se puede wow disparazo a ver que tenemos aquí así a rango modo grande grosso modo grande mira esto este es muy bajo yo el que tengo es 26 y éste pues nada no tiene nada bueno bueno pero bien es lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado y éste es otra misión ok entonces lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y en el próximo llegaremos a los 30 porque voy a ver el otro personaje para subirlo y ponerle las botas así que nos vemos hasta la próxima a ver chao 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 Gracias.